Va a ser un verdadero partidazo, desde luego mi estimado Gavilán se viene uno de los partidos más atractivos de la primera vuelta en donde se va a enfrentar Yerba Buena FC versus el equipo de Chipo Martínez y sus amigos Será un verdadero partidazo y a la descripción nos quedamos contigo mi estimado Hilder Ramírez Sí señoras y señores amigos nuestros bienvenidos al cuarto partido que pues estamos observando ya En el terreno de juego desde la zona baja viene buscando aquí la formación de Yerba Buena balón que viene largo para donde va apareciendo Ingler El balón que viene hacia frente viene el remate ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores apareció el primero para Yerba Buena En una jugada donde agarra mal parada la saca y termina por mandar la pelota hacia el frente Y sobre todo hacia el fondo el jugador por parte de la formación del equipo de Yerba Buena Dale Santizo estamos en el 1-0 Gol de Camerino no se había acomodado todavía el equipo de Chipo Martínez Cuando filtran una pelota y muy bien Dale Santizo que definitivamente lo conocemos como goleador Aparece y fusila el guardameta Andy Pérez pelota para abajo y se aperturó el marcador Pero el equipo de Chipo Martínez y sus amigos tiene un gran cuadro, tiene con qué responder Y veremos un partido intenso, partido atractivo porque los dos equipos están muy bien conformados Y vamos a dar a conocer cómo están alineados los dos equipos Así sale el equipo de Yerba Buena FC con Ronnie Gómez número 1 Sherwin Matías número 2 Danilo Velázquez número 6 Gerson Velázquez número 8 Kennedy Díaz número 4 Miguel Bravo número 9 Daíl Santizo número 11 Y en la banca Jason Matías número 7 Brian Gómez número 13 Weiter Mazariego número 12 Y Roberto Velázquez número 3 Así está el equipo de Chipo Martínez y sus amigos Andy Pérez es el portero número 1 Hildardo de León defensa número 2 Ingler Rivera defensa número 3 Melvin Perico también como defensa número 12 Oduker Velázquez número 5 César Pérez número 9 Y Xavi Galvez número 10 En la banca Joel García el Torro número 14 Obeymar número 6 Y Miguel Méndez número 7 Así están conformados estos dos equipos Y va a ser un verdadero partidazo Eso es lo que esperamos amigos nuestros Vamos a ver de qué están hechas A ambos equipos Estos 14 fugilistas La pelota por la derecha No le pueden dar A Kennedy Díaz la redonda Y esta va para afuera Para que se venga a cobrar un lateral Que favorece a la escuadra del equipo De Chipo Martínez y sus amigos El balón que viene ya por la derecha Viene controlando bien Ahora sí Xavi controla la pelota Vamos a ver qué hace Xavi Se da la media vuelta Puede tocar para Gildardo Ya viene de León metiendo Pero antes el anticipo por parte de Baile Están llegando una vez más Santizo va a mandar la pelota Hacia frente Le meten el cuerpo Y bien Aparece Melvin Pelicó Que va dejando la pelota Hacia atrás para Ingler Allá está buscando la pelota Rivera Y este que conduce Va dejando hacia atrás Para el arquero Andy Allá está Andy Pérez Y viene ahora forcejeando Va con todo por allá Sobre Checha Termina ganando El jugador dorsal 8 Velas que terminó ganando Y ahora es Miguel Bravo El que conduce la pelota Y va dejando por la izquierda Para donde viene Aparece con la cruza defensiva Sherwin Matías Allá está Sherwin Dijo una pelota hacia frente Para donde llegaba con todo Buscando por allá El jugador Santizo Y la pelota viene para César Pérez Ahí ya la tiene Checha Va entregando el balón Hacia frente para donde Recupera Xavi Le hace el autopase Y hay balón Que va por un costado Bien estimado Bandido Definitivamente Ha estado Intenso El equipo de Yerba Buena FC Tiene elementos Bastante rápidos Y quiere plasmar En la cancha Pero también el equipo De Chipo Martínez Y sus amigos Tiene buenas defensas En esta ocasión Hay una falta Y se va a cobrar Tiro libre El equipo De Chipo Martínez Y sus amigos Tenemos comprendido Que es el equipo Local Es el anfitrión De este evento deportivo Y continúa el partido A ver que pasa Amigos Huyen de hacer Esto tiro libre Que se va a cobrar Por parte de la formación Del equipo de Yerba Buena Está Kennedy Díaz Y también está Sherwin A ver quién va a ser Si va a ser Matías O va a ser Kennedy También está perfilando Miguel Bravo Hay cuatro Cinco hombres En el cinco hombre Cuatro al final Cuatro hombres En la morilla de contención Al cobrar Se va a venir El tiro libre Que va a favorecer A la escuadra del equipo De Yerba Buena Hay tres hombres perfilados Ahora sí va a ser Kennedy El hombre que le va a pegar Vamos a ver si va directo Jugada Pues fabricada El arquero Se tiende Cuán largo es el guardabeta A su derecha Acaba de hacer Un atajadón El arquero del equipo De Sherwin Impresionante Andy Pérez Espectacular El remate de Kennedy Díaz En táctica fija No cerraron todos los espacios Pero el guardabeta Se está convirtiendo En figura En jugador importante En este partido En los primeros minutos Efectivamente Y allá La pelota que viene a mover La formación del equipo De Chifo Martínez Y sus amigos Desde atrás Gildardo de León Mandó la pelota hacia frente Para donde va buscando Dugger Ayabiano Dugger Le va a pegar A la pelota Dugger El arquero que sale La pelota que no suelta Y en el fondo Apareció el guardabeta Para quedarse con el balón Está conduciendo ahora Para donde va metiendo Con todo Dail Santizo Ya viene Dail La barrida que llega De Gildardo Balón Que va por un costado Para que venga A cobrarse lateral Allá Allá La chiquita Que mete el testarazo Y va a venir A cobrarse Entonces la jugada De Juan Réferes Entre el que Es jugada más atrás Y por allá Está tratando de hablar Con los jugadores Para que Estén en un consenso Y la tiene Miguel Bravo Que muestra La pisa Y ahora va jugando Hacia atrás Para donde viene Danilo Velázquez Que mandó la pelota Hacia frente Ya está Buscando Danilo Y otra vez La pelota viene Hacia frente Y Xavi Que es el hombre Que le da la mano Pero no observa Danilo Y la pelota para Kennedy La tiene de Díaz Allá viene buscando Kennedy Que va a hacer Kennedy Conduzo la pelota Kennedy Con maneja de pierna derecha Y con la zurda Ahora puede tocar Y entregó la pelota Hacia frente Para donde va Va el Santizo Allá Daíl Que mandó la pelota Hacia frente Y otra vez Ahora Dugger Es el hombre Que estaba corriendo Llegaba con todo Por allá La formación del equipo De El equipo de Chipo Martínez Y sus amigos Balón que va hacia atrás Para donde viene Ingler Allá la tiene El jugador Rivera Y este que va con Gildardo de León Allá Gildardo Que filtró la pelota Para Checha Pérez Allá la tiene Checha Que va a hacer Checha Conduzo la Férico Está entregando el balón Hacia frente Y viene Va mandando la pelota Por la izquierda Vamos a ver si llega el remate Bien aparece por allá El cruce defensivo Checha que llega Allá mete fuerte la pierna Y no pasa nada Gildardo Al final es Checha El hombre que tiene la pelota Y va conduciendo Vamos a ver que pasa por allá Donde va metiendo la pelota Ahora el jugador Dile Santizo Este que dejó el balón Para donde viene buscando El jugador Matías Allá estaba dominando Sherwin Va hacia el conservero Ronnie Gómez Y la tiene Kennedy Allá conduce Kennedy Díaz Allá está metiendo la pierna zurda Y es comento de estar contigo Cabilán Saludamos a Tony Pérez Tony Pérez dice Vamos Hierbabuena Desde Florida Puro raza Saludos a Josué Josué Pérez Saludos a Alfredo Y Kila Ayun Pérez A que dice Nery Matías Saludos Hierbabuena Vamos Hierbabuena De parte del Chilango Matías Rudy Martínez Duro amigos de Chipo Ayun Pérez A todos los que se están conectando 270 personas conectadas Los invitamos a compartir La transmisión Y juntos disfrutar De este partidazo Porque luego de este Tenemos pausa Efectivamente Señoras y señores Ahí a ver La pelota viene Conduciendo Gildardo Va presionando Por allá con todo El jugador Que ha llegado Danilo Velázquez Y la pelota viene Hacia frente Y ya le termina Cometiendo falta Oduguer Oduguer Velázquez Que recibió infracción El reglamento Pide que amonesten A Kennedy Vamos a ver Si lo hace el referí Efectivamente Hay cartón amarillo Para Kennedy Díaz Si una jugada Muy prometedora Oduguer Que se perfilaba Al arco Se daba la vuelta Para pegarle Llega a Kennedy Díaz Un tanto tarde Lo derriba Y es pintado De amarillo Estos dos elementos Van a ser de las suyas Hasta el frente Oduguer Velázquez Y Checha Pérez Son los ofensivos Los encargados De mandar la pelota A la red Aquí puede llegar El empate En táctica fija Y va a ser Gildardo de León El hombre que va a dejar O va a ser Xavi Allá puede ser Checha también Va a ser Xavi El que le va a pegar Por abajo Bien El remate Gol Gol De Chifo Martínez Y sus amigos Apareció en el tiro libre El remate Que llega de Oduguer Va para adentro Uno por uno El juego Y desde luego Es que estas jugadas Son demasiado peligrosas Para cualquier equipo Si no la despejas No la dejas lejos Cualquier cosa puede pasar En este caso Le pega con potencia Xavi Galvez Rebasó la barrera Quedó suelta Quedó muy cerca De la barrera Nadie Despejó Y Oduguer Llega punteando la pelota Venciendo al guardamita Nada que hacer Para Ronnie Gómez Y se empató el partido Uno por uno El marcador Está bastante intenso El juego Y ahora le termina Cometiendo a falta Kennedy Díaz Que pide que se aplique Lo del cartón amarillo Pero el referee Es el que lleva Las riendas del juego El balón que viene Esa atrás Está manejando Por allá con todo Gerson Velásquez La pelota Y manejando para Kennedy Va Gerson Y la tiene Gerson Ahí está Velásquez Conduce Gerson Va dejando para Kennedy Que levanta la vista Puede tocar para Miguelito Bravo Que va a hacer el oso La pide Kennedy Va cayendo Tropicado Pero allá Checha Termina cometiendo falta Aparecieron para comer Cometer falta El referee central Está calientito El juego Si termina recibiendo falta Kennedy Díaz Y se queja Y además Él ha pedido también Alguna cartulina María Aquí viene el remate El remate Que se va totalmente Arriba del tubo Más largo Que defiende El guardameta Andy Pérez Y la pelota Que ya conduce Melvin Pelicó Que va dejando para Inglaterra Allá la tiene De jugador Rivera Este que mandó El balón hacia frente Va desbordando con todo Melvin Mete el disparo Y en el fondo Apareció Ronnie Gómez Para quedarse con la pelota Y viene buscando Ahora si Checha Que metió el cuerpo Vamos a ver si la consigue Viene falta Hay otra infalación Arreglamento Y la terminan Quitando la pelota Y cometiendo falta A Checha Pérez Una llegada tardía De Gerson Ante César Pérez Que es muy bueno Protegiendo la pelota Estaba muy bien Perfilado Casi se da la vuelta Cuando le tocan El pie de apoyo Va al suelo Y consigue Nueva táctica fija Y es bastante peligrosa Esto para cobrarse Tiro libre Atención que está Ingle Rivera También va a aparecer Gildardo de León Se estorban No se hablan O así la prepararon Yo no sé La pelota va para afuera Para que venga a cobrarse El saque de arco Ya se mueve Y viene El jugador Sherwin Matías Que va dejando la pelota Hacia el medio Terreno del juego Conduce Sherwin Este que va largo Toca para donde va a aparecer Daíl Santizo Y ya está Buscando una vez más Por allá La falta Que viene por atrás Sí señor Hay una infracción Gabi Gálvez Que tiene alférico Va dejando Para Checha Pérez Allá conduce Checha Y viene entregando El valor hacia frente Va una vez más Dominando la media Terreno del juego Dugger O Dugger Velázquez Que tiene la pelota Está marcado bien Allá por el callejón De la derecha Donde aparecía Danilo Velázquez Cerverón Que viene por arriba Y no pasa absolutamente Nada en el fondo El arquero Se va a realizar Una variante Están pidiendo Una variante El conjunto De Yerbabuena FC Les indicamos Que los patrocinadores De Yerbabuena FC Son los hermanos Matías Y Osbelí Santizo Ellos son los patrocinadores Además un saludo especial Para Tyson Alvarado Y para Billy Por allá Las Margaritas En la zona cosera De Guatemala De parte de Muy buen amigo Osbelí Santizo Continúa el partido Atención Que se ve Xavi le va a pegar Xavi por abajo Era para más Esa jugada Pero se animó Tenía para avanzar Unos metros más Xavi Galvez Pero la pelota quedó En los dominios Del guardameta Por allá Prepara modificación El equipo de Yerbabuena Y es que platicábamos Con el referee Como es fútbol rápido Con que le hagan la señal Y él le autoriza No hay necesidad De parar el juego La pelota que tiene Ya manejando Melvin Pelicó Está entregando la pelota Para Xavi Y Xavi que conduce Le marca bien Por allá el jugador Danilo Velázquez Es que tiene la pelota Viene ahora Sherwin Matías Conduce Que va dejando la pelota Para Kennedy Vamos a ver Que hace Kennedy Ve Está levantando la vista Y puede abrir Por la derecha Ahora sí Le termina dobando Dugger O Dugger Que recibe la falta Hay infracción En el reglamento Que dijo el referee central Que sí Hay una falta Y que favorece Al equipo de Chipo Martínez Y sus amigos Saludamos a Vladimir Ramírez Saludos a la familia Pérez en Cuadice Saludos desde Orlando Florida Acá están 300 quetzalitos A como está el marcador 300 quetzalitos Le van a Yerba Buena Pues bueno Señoras y señores Ahí están las apuestas Al cobrarse Va a venir la jugada Que favorece A la escuadra De Chipo Martínez Y sus amigos Autorización del refer Viene Inglert Que va por abajo Va dejando para donde Melvin Pelicol Le pega la pelota Al tubo Y su pelota Se impactó en el tubo largo Y se puede gastar Contragolpe Atención que atacan Cuatro Defiende Cuatro Y ya no puede Sepear Sorpresa Y Danilo Que es el hombre Que estaba llegando Para allá Era Dail Santizo Dail Santizo Que sigue con el balón Ahora sí Era Danilo Pero la pelota Se va para saque de arco Le termina metiendo Al cuerpo limpiamente Dijo el rafari central Del juego Y la pelota Que viene para Gildardo De Leona Ya la tiene Gildardo Que va a hacer Gildardo Le va a pegar de pierna zurda Conduce Y va entregando Y ahora recupera bien La formación del equipo Ditter va buena Se va a llevar a pegarle Danilo Viene el desvío en el camino Y tranquilamente Se queda el guardameta Andy Pérez con la pelota Levanta la vista Ahora el jugador Ingler Rivera Que está dejando una pelota Para Andy Pérez Que otra vez va con Ingler Ingler que levanta la vista Puede tocar para Gildardo Que ya desborda por la izquierda Toca en corto para Odunger Recibe la marca de Miguel Bravo Va dejando para Xavi Allá viene Xavi Recibe la falta Por atrás de Kennedy Y está para Tiro Libre Una vez más Sí, una falta indiscutible Una falta muy evidente En el círculo central Llega Kennedy No puede quitarle la pelota A Xavi Galvez Que es experto En proteger la pelota Lo derriba Y aquí nueva táctica Fija Tiro Libre Una de las oportunidades Que está generando El equipo De Chipo Martínez Y sus amigos Es un partido intenso Uno por uno Está el remate Ahora que viene desde atrás Chacha que le pegó De larga distancia Y no pasó absolutamente nada La redonda termina Abandonando el rectángulo de juego Y se convierte en saque de arco Que ya tiene Allá el jugador Sherwin Matías Allá levanta la vista Sherwin Que va a ser Sherwin Le pone pausa Toca en corto Y va dejando para donde Aparece ahora Gerson Velázquez y Gerson Que va con Miguel Y recibe la marca De Gildardo de León Y otra vez Sudugar que marca Va a llegar la pelota Hacia frente El remate de Pelicón Se animó a pegarle Melvin Perico De pierna derecha Desde allá de ese sector Derecho Y la pelota Abandona para saque de arco Viene otra vez Sherwin Matías Que dejó la pelota Para Kennedy Se ha olvidado De atacar La formación De El equipo de Yerba Buena barrida Que llega por abajo Por parte de Gildardo de León Y el balón Que abandona Abandona la pelota El rectángulo de juego Y se convierte En un saque de banda Al cobrar Se va a venir Sanque lateral Allá por el callejón De la derecha Viene entregándola La pelota Para donde parece Gerson Que levanta la vista Y va con Sherwin Y lo tiene Matías Puede abrir para Danilo Se va a animar A pegarle Sherwin El remate Que se va Completamente desviado Del marco Que defiende El guardameta Andy Pérez Y viene conduciendo Xavi Y hasta Xavi Le mete bien Le botín El jugador Kennedy Díaz Limpiamente roba la pelota Y viene Se anima a pegarle Que golazo Papa Gol De Kennedy Díaz Con comba incluida Que bonito Abrió esa pelota De pierna zurda Que bien El guardameta Que se atiende Pero no llegó 2 a 1 El partido ahora Es un golazazazo De Kennedy Díaz Que primero se quita La marca De Xavi Galvez Que no es para menos Mencionar Que es un gran jugador Va hacia el frente Levanta la mirada Y le pegó Con bastante potencia Y se fue Me parecía Que se iba afuera Pero con una comba Impresionante Que pasó Besando el poste derecho Y nada que hacer Para Andy Andy Pérez Que gran golazo De Kennedy Díaz Y esto está 2 a 1 En favor de Yerba Buena Y aparece ahora Gilderdo de León Que termina mandando La pelota por un costado Y va a aparecer Gerson Allá va entregando Para Kennedy Y balón en corto La tiene Checha Pérez Conduce Va dejando para Oduguer Oduguer que puede dejar Hacia atrás para Ingler Allá está Rivera Que va a hacer Rivera Levanta la vista Puede mandar para Xavi Va tocando en corto Y deja para Oduguer Velázquez Allá la tiene Va a través con Ingler Y está Rivera Con el balón Puede dejar para Melvin Pelicón La tiene Melvin Presiona Danilo Vamos a ver Que pasa Allá la tiene Otra vez Ingler Y va dejando Para el guardameta Andy Pérez Allá la tiene Andy Equivoca la pelota Y allá tiene Kennedy Díaz Vamos a ver Si llega Cubre bien Y marca Gildardo Está llegando A complementar Miguelito El oso bravo Tiene la pelota Viene El cuerpo Que llega metiendo Por allá Sobre Gildardo De León El referente central Dice que Hay una falta Y él se cobra Una falta Que favorece O más bien Ya favoreció A la escuadra Del equipo De Chivo Martínez Y sus amigos Allá la tiene Ingler Rivera Que levanta la vista Puede tocar con Gildardo Va a ir largo ¿Qué va a hacer? Va a tocar para Pelico No Allá mueve la pelota Nadie le presiona Y Checha Pérez Que termina Allá quedándose Con la pelota Desde atrás Estaba apareciendo Kennedy Y otra vez conduce Miguel El oso bravo Que dejó la pelota Por el callejón De la derecha Balón que va para afuera Se convierte En un lateral Se convierte en saque de banda Y vamos a ver Si juega para atrás ¿Dónde está Sherwin Matías? No Quiso mandar la pelota Y filtrarla para Túnel Pero no pasó Sobre la humanidad Del jugador Checha Pérez Y la pelota va para afuera Otra vez ahora Miguel El oso bravo Que tiene la pelota Y viene conduciendo Entrégase a frente Para donde Xavi Conduce ahora De pierna zurda Puede levantar el centro Le marca Kennedy Y Kennedy que llega Al final de cuentas El centro es demasiado corto Aquí un partido Muy atractivo Muy intenso Se le puede decir El partido de fondo El partido Que mucha gente esperaba El equipo De Chipo Martínez y sus amigos Que tienen muchas figuras Muchos elementos Bueno Conocemos a los 14 elementos Que están en el terreno De juego Cuatro de ellos Tuvieron actividad ayer En San Juan Cuilco Dos con el equipo De comercio Nos referimos a Miguel Bravo El oso Y a Kennedy Díaz Que dieron dos Que dieron un partidazo Y por el otro equipo Están Melvin Perico Y Oduguer Que estuvieron con el equipo De San Juan Cuilco Definitivamente aquí Hay varias figuras Y por ende Nos están regalando Un verdadero partido Está ganando Por la mínima diferencia El equipo de Yerba Buena Terminó Teniendo remancha Kennedy Díaz Porque él fue el infractor En donde llegara el empate Y consigue una vez más Estar en ventaja El equipo De mi buen amigo Orlando Matías Y también de Osveli Santizo Continúa el partido Continúa el partido La pelota hacia frente Señoras y señores En el fondo Apareció el arquero Ha abandonado Xavi Galvez Por parte del equipo De Chipo Martínez Y el ingreso De Joel El Torro García Y por parte de la formación De el equipo De Yerba Buena Ha abandonado El jugador Dorsal 8 Gerson Velásquez Y el hombre Que ya está En el terreno de juego Es Roberto Carlos Velásquez La pelota que viene Hacia el arquero Allá está Andy Pérez Y vamos a ver Que hace Va dejando con Ingler Y por cierto Un agradecimiento Una vez más Para mi buen amigo Danilo Que Dios le multiplique A mi hermano Gracias por todo La pelota que conduce Kennedy Esta Kennedy Va tocando para el Oso Esta que entiende bien Y va dejando la pelota Hacia frente Para donde viene el recorte Vamos a ver Si se anima a pegarle La tiene Dale Santizo Que me entregó la pelota A la Kennedy Está pasando Bien aparece Melvin Pelico Desde atrás Roba la pelota Y va dejando para el Torro García Bien la barrida De Roberto Carlos Que no puede llegar A la pelota Y en el fondo Aparece Ronnie Gómez Para quedarse Con el enférico La verdad que Un partido muy atractivo De alto calibre Desde luego que sí Es un partidazo Y es el último De la primera vuelta 2 a 1 Yerbabuena FC Llegó Miguel Bravo El Oso Un tanto tarde Termina cometiendo Una falta Y hay táctica fija Que le favorece Al equipo de Chipo Martínez Y sus amigos Gracias a la gente Que sigue compartiendo Nuestra transmisión En nuestra página El Comandante TV Más de 73 mil seguidores Un saludo cordial Familia del Mero Rey Efectivamente El balón Que viene rebotado Sobre la humanidad De Miguelito Bravo Y allá con Gildardo de León Mide en fuerza Así termina Avanzando Bravo Y la pelota por arriba En el fondo Aparece el arquero A dos tiempos Y terminó quedándose Con la redonda Momento de estar contigo Gabilán Saludamos a Rudy Martínez Saludos dice Si ganan Le vamos Dice Aquí le van Rudy Martínez A Darby Velásquez Que dice Saludos Al equipo de Hierbabuena Con todo plebe Dice Desde Cincinnati Ohio Bien pendiente A Tony Pérez A Lissandro Rey Que dice Dale hierbabuena A Rudy Martínez A Liz Ramírez A quienes más Viejón Sunún Saludos a Pérez Pérez Le saluda Dice Chávez Que de Buenavista Hierbabuena Vamos Hierbabuena Antonio Juárez Dice Le voy 50 dólares A Hierbabuena A Wilson Pérez Que dice Saludos Para el tío De Hornodecal A Darby Velásquez Que dice Saludos Al equipo de Hierbabuena Con todo Dice plebe Desde Cincinnati Anderson Guzmán Que dice Desde Zipacapa San Marcos Udman González Vamos con todo Checha Pérez Con todo Carnal Nos escriben Más de 290 Personas conectadas Si señoras Si señores Allá viene Walter Mazzariego Es el hombre Que acaba de ingresar Por Kennedy Seguramente Para bajarle Los decibeles Y la emoción Del juego Una modificación Muy inteligente Porque podía Recibir alguna Otra cartulina Amaría El jugador Kennedy Díaz Ingresa Otro Tancaneco Que también Tiene calidad Es buen Desbordador También sabe Conducir muy bien La pelota Guayter Mazzariegos Que ya está en la cancha Para Hierbabuena Salió Kennedy Díaz Un Tancaneco Ingresa Otro Tancaneco Guayter Mazzariegos Y continúa el partido Continúa el partido Y el rebate Que llega Y se va desviado Lo que si es cierto Algo Yo no sé Pero algo me dice Que el que gane De este juego Es un serio Candidato A pelear la final Desde luego Que si No es que estemos Menospreciando A los equipos Anteriores Porque también Nos han regalado Verdaderos partidos Y es que Del fútbol rápido Es muy distinto Que jugar partidos De fútbol 11 Pero aquí Y va a cobrarse Solo fue un contacto Tizo la pelota Una gran colocación Ya está en el terreno De nuevo juego Pero le ha robado La pelota Al equipo de Yerba Buena FC No se la presa Y trata la manera El equipo de Yerba Buena De conseguir un tanto Más en el partido Bastante candente Y caliente Al juego Estamos en la recta Final de la primera Parte Bien haciendo La gambeta Por allá Sherwin Matías Que va a mandar La pelota De pierna Surda En el fondo Apareció el arquero Apareció el guardabeta Para quedarse con la pelota Y va jugando Con Gildardo de León Ahí le marca Guaiter Y Roberto Carlos Que está llegando Y al complemento De Guaiter Una vez más Ahí desvío Y es lateral Que favorece A la escuadra De Chipo Martínez Y sus amigos La va a tener ahora Gildardo que mandó Al centro Bien el cruce El corte En la zona baja Por parte del jugador Sherwin Matías Que apareció Para robar el eférico Y la mandó Por un costado Para que venga A cobrar su saque lateral Y va a venir Gildardo de León Le marca Miguel El oso bravo La pelota Que viene hacia atrás Para donde va Apareciendo Y al complemento Es el hombre Vamos a ver Quién es el que Obeymar Es el hombre Que ha ingresado Por parte de la formación Del equipo De Chipo Martínez Hay hombre lesionado Sherwin Matías Después de que Oduguer Llegó a cometer Infracción al reglamento Si lamentable Se duele Y se duele en serio Este gran jugador Sherwin Matías Y viene cartulina María Para Oduguer Velásquez Que llega un tanto tarde Le deja un recuerdo A Sherwin Matías Esperamos que no sea De consideración Y que se pueda recuperar Este gran jugador Que anteriormente Hizo una jugada espectacular Se quitró a tres rivales En el camino Y sacó potente remate Pero en el arco Estaba muy bien ubicado Andy Pérez Aquí vamos a aprovechar El momento Para estar contigo Mi estimado Gavilán Saludamos a las más De 300 personas Conectadas a través De nuestra transmisión Haroldito Con Santi Dice saludos A Zahil Santizo De parte de Ludwin Santizo Desde Wisman Beach Florida A Elie Pérez Que dice vamos Yerbabuina A Wilson Pérez Que dice saludos Para la plebe De horno De Calculco Desde Connecticut A Pérez Jeylon Que dice saludos Al equipo de Yerbabuina Y que gana Desde Playa del Carmen A Rudy Martínez A Rudy Martínez Que dice puro cuilco A Rolando Velas Que dice viendo la transmisión Desde la Sierra de Yerbabuina Échenle ganas equipo Ustedes pueden De parte del fierro Si señor Atención que por allá También se ha realizado Modificación Vamos a ver Es Jason Si mal no estoy El hombre que está En el terreno de juego El suso dicho Tiene la pelota Jason Matías Va dejando para el oso Este que va con Witer Levanta la vista Witer hace la finta Y ahora conduce De pierna zurda Entregándole pelota Para Miguel El oso bravo Que puede Arba entre centro Ya se quitó la marca De Giltardo Y viene el centro Hacia atrás No apareció El Torro García Que ahora puede llegar Vamos a ver Si no le termina cometiendo Falta le pega El Torro de larga distancia Y hay desvío en el camino Dijo el referee central Del juego Que estaba reclamándole Por allá Sherwin Matías Pero la pelota Termina abandonándose Con viernes de jugada Que va a favorecer A la escuadra del equipo De Chipo Martínez Y sus amigos Vamos a ver Quién va a ser El Torro García Joel Es el que puede mover Por el sector de la izquierda Ya está Joel El Torro García Que pone la pelota por arriba Vamos a ver Si llega el remate Ahora si la tiene El Oso Bravo Puede gestarse Jugara de contragolpe Pero está Ahora perdida la sorpresa Va mandando para Donde llegaba con todo Jason Pero El balón quedó Y la tiene Oduguer Velázquez Allá va a llegar El remate de Oduguer Esa pelota Que el arquero llega Y lo termina Mandando para la tira de esquina Al cobrarse Va a venir Tiro de esquina Callejón de la izquierda Para la formación Del equipo De Chipo Martínez Ahora la tiene el arquero Pero está muy echado Hacia atrás Entonces Sherwin Matías Le dice tranquilo al arquero Y va jugando con Roberto Carlos Que otra vez devuelve Para el arquero Allá viene entregando Ronnie Gómez La pelota Y viene ahora si Buscando hacia frente Vamos a ver Si busca Jason Matías Allá la tiene Jason Vamos a ver Que hace Jason No avanza Le pega de larga distancia Desvío en el camino El arquero Que no llega Y ha estirado de esquina Un partido bastante intenso Y ahora si me parece Que estamos en la recta final Del partido En cualquier momento Amigos hoy Entonces esto se va a terminar El balón que manda Jason Matías para Wighter Le pega Wighter Otra vez la pelota Quedó rebotada Y Melvin Pilecó Que estaba tratando De llegar al final de cuentas No Era su compañero de fórmula Que era el hombre Que mandó el balón Hacia frente Y otra vez El referente central Del juego Dice Se terminó la primera parte En un partidazo Que tenemos Verdadero partidazo Este partido Es el llamado Precisamente El partido de fondo Y definitivamente Agradecemos A estos protagonistas Que nos han regalado Un primer tiempo Intenso No nos han dado Tiempo Ni siquiera De respirar Ni de tomar Una agüita Por acá Porque es un partido De ida y vuelta Es cierto que Ha sido más contundente El equipo de Hierbobuna FC Llegó Kennedy Díaz Enmendando un error Que había cometido En la zona baja En donde llegó El empate Con un potente Zapatazo De Xavi Galvez Y Oduguer Que es un gran jugador Termina punteando La pelota Es cierto que la pelota Quedó suelta Y que no la había Generado Oduguer Pero hay que estar ahí Para poder mandarla al fondo Llega punteando la pelota Nada que hacer Para el guardamita Ronnie Gómez Muy cerca A un paso Estuvo el remate O a un metro Cincuenta centímetros Por lo menos Ahí salió el remate Y llegó el empate Para el equipo De Chipo Martínez Y sus amigos Pero En una gran jugada De Kennedy Díaz Que partió Desde la media cancha Se quitó la marca De Xavi Galvez Lo hizo pasar Xavi Galvez Pedía falta No hubo falta Muy evidente Que no hubo falta Y se perfiló Hasta tres cuartos De cancha Kennedy Díaz Levantó la visión Y le pegó Con comba Y anotó Un gran golazo Un soberbio golazo Que anota Kennedy Díaz Y consigue El segundo tanto Para Yerbabuena FC 2 a 1 Está este partido Es el cuarto partido Es el último De la primera vuelta De ese gran octagonal Y lo está ganando Yerbabuena FC El equipo que hoy Dirige mi estimado Orlando Matías Y Osbeli Santizo También Es de los que Precisamente patrocinan Este equipo Para esta ocasión Y el equipo De Chipo Martínez Que tiene grandes jugadores Tiene buenos elementos Seguramente van a buscar La clasificación A la siguiente ronda En el segundo tiempo Lo vamos Vamos a aprovechar El momento Mi estimado Gavilán Para estar contigo E interactuar Con nuestros patrocinadores Y también Con nuestra gente En las redes sociales Saludamos a Aroldito Conz Dejando su comentario Reiteramos el saludo Para Aroldito Conz ¿Quién es más? Rony Matías Dice con todo Yerbabuena Saludos a mis carnales Orlando Y Sherwin Hay un Pérez Que dice Vamos Oduguer Si se puede compa A Oliver Pérez Que dice Saludos a mi novia Suleidy De Cheguate Aldea Chanjule También escribiendo En la página El perfil de Aldea Chanjule Saludos Desde Aldea Chanjule Dice Bonita transmisión Mi comandante El 27 Los esperamos Aquí dice Aldea Chanjule Saludos amigos Claro que si El 27 Estaremos transmitiendo La final del campeonato local Y también al mismo tiempo Se desarrolla octagonal A Willy Salas Que dice Saludos a los de Yerbabuena Desde Marieta Yuria Con todo equipo Desde Yerbabuena Te parece Coyote Si seguimos leyéndole A la gente Que nos deja su comentario En las redes sociales Coyote Estaré contigo Para leerle A la gente En las redes sociales Gracias por seguirse conectando Al 101.3 El comandante El escuadrón deportivo Siempre al tiro Tenemos más de los saludos Por acá Con todo Yerbabuena Saludos a mis carnales Orlando Y Sherwin Dice Ronnie Matías Oliver Pérez Ahí está el comentario También Había indicado El Gavilán Saludos a las 15 personas Muchas gracias amigos A las 15 personas Que han compartido La transmisión Si tú eres de una De las que no ha compartido Una persona que no ha compartido La transmisión Pues te invitamos En este entretiempo Son unos pocos segundos Que tenemos de receso Para hidratarse Y volvemos al partido A la segunda mitad Entonces pues La invitación Para que compartamos La transmisión En este momento Saludos a las 250 personas También a los que están Dándole click en seguir Hay mucha gente Que entra por primera vez Y pues le aparece La opción de seguir Ustedes hacen click Y ya se unen A las más de 73 mil personas La familia del 101.3 También Ayúdanos Con las estrellas Ayúdanos enviando estrellas Y pues te mencionamos En el en vivo Ana Mazariego Saludos Saludos a mi compa Belly Por acá está Dejando el comentario Dice Con todo Raza Por acá otro de los comentarios Buen partido Saludos desde Solo la Chapin Good Axel García Buena transmisión Saludos para la plebe La plebe de horno De cal De Cincinario Ohio Saludos también para Ebe Cobón Disfrutando de este Evento deportivo Gracias por siempre Estar En los mejores eventos También A todos los que Nos acompañan En este maravilloso Lugar Más de los saludos Más de los comentarios Pero ya se viene La segunda mitad Compañeros Ya la tripleta arbitral El árbitro central Está en el terreno De juego Y los protagonistas Están ya ingresando Para la segunda mitad Vamos a saludar A Mario Ortiz Que dice Buena transmisión Amigos Saludos desde Chepito Saludamos a la gente De Chepito Cuilco Un saludo para Todos los buenos amigos Que donde hemos podido Compartir transmisiones Desde Ampliación Nueva Reforma Un saludo a la gente De Ampliación Nueva Reforma También un saludo Para los amigos De Oaxaqueño Hemos estado En Oaxaqueño También un saludo Para la gente De Tierra Colorada También hemos compartido En Tierra Colorada Acá por Hierbabuena Hemos estado también Con los amigos De Chiqui Will Cuilco Hemos estado también Compartiendo Acá la gente De Canibal La gente De San Antonio Jalapa La gente De Hornodecal En los diferentes Escenarios de juego Donde nos hemos saludado Con todos ustedes Amigos futboleros Walter Matías Dice vamos Hierbabuena Saludos a los primos Matías Que dice Saludos a Walter Matías A Guadalupe Ramos Corral Dice bonita transmisión Amigos Desde Altar Sonora México Peter de León Dice con todo Hierbabuena A Elí Pérez Que dice saludos A toda la raza De Hierbabuena También a Chapín Dice buen partido Saludos desde Solola Ana Mazariegos Dice saludos Que dice Ana Mazariegos Saludos a Anita A Ronnie Matías Que dice saludos A mi compa Belli Cuanto estamos apostando Con todo raza Dice Axel García Reiteramos Ovidio Juárez Dice buena transmisión Amigos Saludos desde West Palm Beach Florida El árbitro Ya retornó También los protagonistas Mi estimado Welder Va a comenzar El segundo tiempo Así es de que Flaco Vive 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 Vamos a la acción Muchas gracias Señoras y señores Que vive 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 el fútbol La pelota por atrás Y está dejando ahora Para donde conduce Roberto Carlos Alláque Es el hombre que tiene La pelota Va entregándose frente Vamos a ver que hace Recibe la marca pegajosa Y el balón que va por un costado Para que venga a cobrarse lateral Después de Cotuguer Era el hombre que le terminó Marcando Y lo encara Y tiene que mostrar experiencia Juan Carlos De no caer Pero bueno Yo no estoy para decir eso Solo estoy para describir Lo que está pasando En el terreno de juego Y esperamos que los protagonistas Se puedan dedicar a jugar Sabemos que tienen calidad Esperamos que no pierdan la cabeza Que se puedan concentrar en el partido Porque es el partido estelar Mi estimado Hélder Ramírez El árbitro central Ha estado haciendo un gran trabajo Nada que discutirle al árbitro central Así es de que De hecho En el terreno de juego Sube la temperatura Y es que la temperatura sube Diría una canción En el centro O en el terreno de juego Para ser exactos Esperamos que no pierdan la cordura Estos elementos que tienen mucha calidad Los hemos observado En muchísimos lugares Y pues es el partido estelar Juega el equipo De nuestro gran amigo Chipo Martínez Contra el equipo De nuestro amigo Orlando Matías También Es un verdadero partidazo Efectivamente Un verdadero partido Y la pelota va por un costado Bien entregando ya hacia el frente Y la pierna muy levantada A ver que es lo que dice El referí central Y fíjate que En los cursos De referís Por ejemplo Una pequeña observación Que a veces hemos visto partidos Donde los árbitros Se meten A un conato de bronca Por ejemplo Desapartar Y los que saben del fútbol Dicen que el árbitro Solamente debe observar Y amonestar No está para precisamente Andar defendiendo Simplemente para amonestar Observar Y amarcar Que es Al final de cuentas Su trabajo Pero bueno Está en la pelota No es que esté sucediendo acá Para mí El referí de hoy Está haciendo muy buen trabajo La verdad Es un gran trabajo Cuando los árbitros Cometen errores Nosotros somos De los que Que decimos Que se equivocan Pero cuando también Hacen muy bien el partido También los aplaudimos Los felicitamos Y lo mencionamos acá De que si Hacen un gran trabajo Y hasta el momento Ha estado correcto El árbitro central Así es de que Nada que discutir Esperamos que Los protagonistas Puedan comprender también Al referí Que es un ser humano Y que En los partidos rápidos Se necesita Muchísima Habilidad Para estar por ahí Siempre observando La pelota Efectivamente Y la pelota Que se asustrayó En el paralel En el tubo Más largo En el travesaño Después de que había Llegado el fogonazo Y no pasó Absolutamente nada Al final de cuenta Estamos amigos oyentes En este partido Emocionante Desde acá De este bonito Escenario deportivo De Acá de El municipio de Cuilco Desde Kennedy Soccer Place Efectivamente Desde acá Estamos instalados Y la tiene Melvin Pelico Allá está conduciendo Melvin Pelico De pierna derecha Va filtrándole pelota Buscando el Torro Joel García La tiene Miguel El Oso Bravo Que va para atrás Con el arquero Este que ya recoge La pelota Y viene Allá buscando también El balón Hacia frente Para donde Está apareciendo Otra vez Allá Dale Santizo Que cambió Y ahora va entregando Para Roberto Carlos Velasquez Que conduce Come unos metros Va dejando para Kennedy La está pidiendo Dale Santizo Por el sector de la izquierda A ver si se la dan La tiene Miguel El Oso Bravo Ahora sí Está avanzando El Oso El balón Vamos a ver si llega Por allá Para Brian Gómez Allá la tiene Brian Este que recorta Y no pasa Porque estaba Ingler Rivera Y la tiene Una vez más allá El jugador Miguel Bravo Que va dejando para Kennedy Van a llegarle A Kennedy Desde atrás Está perfilando Kennedy Le dejan ir el cuerpo Limpiamente No pasa nada Conduce Ahora Kennedy Puede levantar el centro Ya se quitó la marca De uno Se le terminó La cancha Y por poco Dugger Mandaba la pelota A su propio arco Pero salió bien Librado Y gran jugada Que estaba gestando Kennedy Díaz Por la banda derecha Se quitó a uno Se quitó a dos Se abrió mucho Por la banda derecha Parecía que se le terminó A la cancha Pero termina Levantando centro Y Odugger Es su voz cívica De mandar la pelota Al fondo de su propio arco Afortunadamente Para el equipo De Chipo Martínez La pelota Quedó suelta Llegó el despeje Y desafortunadamente Para el equipo De Hierbabuena No llegó el tercero Porque hubiese sido Un verdadero golazo Sí Efectivamente Y la conduce Ahora sí Ingler Rivera Pero bien En el cruce del ofensivo La pelota va por un costado Es lateral Está mandando y moviendo La pelota La formación de Hierbabuena Que está ganando el juego Se termina cayendo Y trompicando El jugador Miguel Bravo Vamos a ver si le roba Miguelito Bravo Allá está llegando Otra vez Está llegando Xavi Galvez Que termina mandando La pelota por un costado Y se convierte En un saque lateral Y hasta Gildardo de León Allá para mover El eférico Vamos a ver Qué hace Gildardo Ya mandó el balón Hacia frente Vamos a ver Quién gana por arriba Dice Santizo Va dejando la pelota Y ya recupera Dice Miguel Bravo Que lo están marcando Y le están Cometiendo faltas consecutivas Y es que un jugador Cuando le cometen Muchas faltas Tiene que tener temple Tiene que tener La cabeza fría Para no caer en provocación Y Miguel Bravo Que es bastante joven Tiene mucha tranquilidad Es muy habilidoso No están ustedes Para saberlo Ni yo para contarlo Pero ayer Dio un gran partido Con Comercio FC Definitivamente Fue uno De los jugadores Más importantes Del equipo de Comercio Que le terminó ganando A nuestro buen amigo César García El Papa San Antonio Jalapa Que tenía figuras Y Miguel Dio un partidazo Atención En este Estaba solito Por la izquierda Estaba llegando Del Santizo Pero no gritó Tiene que silbar Tiene que levantar La mano Y se perdió Una clara Y estiró de esquina Está Kennedy Díaz Con la pelota Vamos a ver Que hace Kennedy Está jugando Acondicionado Kennedy Díaz Va dejando Para Roberto Carlos Velázquez Que estaba filtrando Por la derecha Quiso desbordar Y se le terminó La cancha Vamos a los saludos Saludamos a Ramos Méndez Que dice saludos Mi comandante Desde el estado De Nueva York Nos escriben Desde el estado De Nueva York Gracias Por seguirnos A través del Comandante TV En la plataforma De Facebook Somos El comandante TV En lo que es Frecuencia modulada 101.3 Para todo el estado De Chiapas México Y para todo El altiplano maraquense El comandante En frecuencia 101.3 Y para toda la gente En Estados Unidos En cualquier parte Del mundo www.comandantaradio.com Y es el remate Golazo Gol Del equipo De Chipo Martínez Y sus amigos El Torro Joel García Ya decía El bandido Al Torro Cuando le dejan En una no perdona Y parece Que hubiésemos visto La repetición Del tanto De Kennedy Solo que ahora Fue por la derecha Pero ahí Se fue a esconder La de Gajos Exacto Mi estimado El de Ramírez Lo había dicho Que al Torro Le dejas una Y la manda al fondo Desde la banda derecha Y pues al ras Del suelo Nunca iba a llegar El portero Porque esa pelota Llevaba potencia Colocación Pegado al poste Derecho Un soberbio Golazo De Joel García El Torro Que es una de las figuras También Del equipo De Chipo Martínez Y sus amigos Gracias a estos dos equipos Tenemos un verdadero partido Dos a dos Y es el segundo tiempo Segundo tiempo Del partido Allá Hay Una infracción Algo sucede Por ahí Está dialogando El referee central Con Los jugadores Por parte de la formación Del equipo De Chipo Martínez También con jugadores Del equipo De Yerbabuena Se dicen De palabras Y está El referee Y por allá Dialogando con los jugadores Con Gildardo de León Entre otros Y vamos a ver Al final de cuentas Que es lo que se termina Marcando Me parece que Este Partido Señoras y señores Nos va a dar Mucha intensidad Y lo que más esperamos Es que termine Al 100 Saludamos a Méndez Ramírez Que dice Méndez Ramírez Saló para el tío Scooby A Ramos Méndez A José Velázquez Que dice Saló para David Salas Acá en Huehué Desde Huehué Dice Tony Pérez Chiquihúil Es un equipo Dice Tony Pérez Chiquihúil Es una Es una aldea Aldea Chiquihúil Rayos de Chiquihúil Se llama el equipo Del pandito José Velázquez Dice Vamos Yerbabuena Si se puede Que bonita transmisión Desde Huehué Zona 8 Saludos Hasta la zona 8 De Huehuetenango Efectivamente Nuestros amigos Allá En el departamento De Huehuetenango Uno de los departamentos Más grandes Si no estoy mal El segundo departamento Después de Quetzaltenango El municipio de Huehué El departamento Perdón De Huehuetenango Es de los más grandes Que tiene nuestro país Guatemala Y gracias a Dios Hoy son miles y miles De seguidores Los que nos observan A través de las plataformas Y hablando del territorio De Huehuetenango Y es que si no estamos mal Varías Es de Huehuetenango Estamos de Varías Hasta 11 11 horas 11 horas de camino Hacia Varías Que hemos tenido la oportunidad De estar siguiendo Segunda división Fútbol Federado De Guatemala Hasta Varías Si efectivamente Es un viaje largo El que se tiene que hacer Hasta ese Bonito municipio Uno de los más lejanos Que tiene Huehué El balón que viene dominando Desde la zona baja Sherwin que va conduciendo Y deja para Kennedy Se está calentando el partido Mi estimado bandido No es para menos Lo habíamos comentado Que este partido Va a estar Candente De principio a fin Son dos equipos Que quieren llegar A la A la siguiente ronda Desafortunadamente Uno se va a quedar Porque el fútbol es así A veces Se nos toca Ganar A veces nos toca perder Y tenemos que Saber Perder Tenemos que saber ganar Y si nos toca empatar Tendremos penales En esta ocasión No hemos Llegado a la tanda De penales Siempre ha habido Un vencedor En el tiempo Que han dado Para este evento Deportivo Continúa el empate Esto continúa Dos a dos Gracias a quienes Siguen compartiendo Nuestra transmisión Transmitimos desde la cancha Gen.A Soccer Place De Don Selvin García Desde la aldea Cuacuilco Lo que sea cierto Que para el espectáculo Este partido Le quedó como anillo al dedo El balón que va por un costado Y viene buscando Checha Ahora llegaba Kennedy La tiene Miguel El Oso Bravo Que juega muy bien En espacios reducidos Atención la pelota Parece que Yo no sé La pelota viene conduciendo Ahora Allá Ingler Y va llegando Sherwin Matías Que es el hombre Que se termina cruzando Va desbordando Sherwin Mandó la pelota para Miguel Puede abrir por la derecha Para Brian Estaba llegando Brian Y otra vez Sherwin Le llega con todo Gildardo La pelota suelta Y es tiro Que favorece a la formación De Hierbabuena Callejón de la izquierda Amigos oyentes Está bastante intenso el juego Y estos partidos De alto nivel Los observa usted Acá en el comandante Donde más El balón que ya se movió Viene buscando Kennedy Termina jugando Kennedy Con la pelota Vamos a ver si se cruza Por allá Efectivamente Ingler se terminó cruzando Y es saque de arco Saludamos a Mónica Mónica Robles Dice saludos A todos los de Hierbabuena A Nery Pérez Que dice un saludo Para toda la familia De Quilco En especial A Rosario Buena transmisión Saludos desde San Francisco California Dice Nery Ovidio Juárez Dice buen partido Amigos Saludos desde acá De West Palm Beach Florida A Rudy Rudy Martínez Que dice saludos A los primos Que integran El equipo De mi carnal Chipo Dice Rudy Eli Pérez Dice saludos A toda la raza De Hierbabuena A Peter de León Que dice con todo Hierbabuena A Pela Mi Colochita Que también escribe Vamos Hierbabuena Darle con todo De parte del caballo Desde Hierbabuena Saludos a mi compadre Caballo Saludos al caballo Gran amigo por ahí Está para que venga A cobrarse el tiro libre Atención Allá está Kennedy Le pegó por arriba Kennedy La pelota va desviada Se fue desviada La pelota Y se convierte En saque de arco Que ya mueve La formación del equipo De Chipo Martínez Y sus amigos La tiene Odugre Velázquez Que es el que conduce Que va a hacer Odugre Va dejando para Checha Y la tiene César Pérez Allá le va a pegar César se anima Y Sherwin Matías Que se termina cruzando Y la manda por un costado Está marcando Miguel Bravo Y va a venir César Pérez El hombre que ya mandó El frico hacia atrás La controla bien Roberto Carlos Que jugó Hacia frente con El jugador Brian Gómez Le terminan Robando desde atrás Y le terminan cometiendo falta Juega rápido Y va dejando para Miguel El oso Bravo Pero dice el referee Que allá Le dejaron ir Un toquecito Y le hace la señalización El referee central Por una Dos Tres Y cuantos faltas más Si el árbitro central Dice por esta Por aquella Y por aquella otra Aquí está la cartulina María Es amonestado Jason Matías Llegaba Brian Gómez Una de las figuras También del equipo De Hierbabuena FC Es muy habilidoso Este jugador Ahora tiene tiro de esquina Al equipo de Hierbabuena FC Al comorarse Viene por el sector De la derecha Y la tiene Miguel Bravo Este es habilidoso Este sabe con el balón Que va a ser Quiso hacer La cuantamilla Pero no le salió Allá Entregó la pelota Hacia frente Y una vez más Ahora Gildardo de León Revienta Queda suelta La pelota conduce Miguel Bravo Puede mandar el centro Le están marcando Entre dos Están tirándole el cuerpo Allá Y responde también Bravo Es el jugador Ingler Rivera El hombre que estaba Allá Haciendo sentir su presencia Pero Miguel Bravo No se achica Y el balón Ahora sí Contragolpe Vamos a ver Si no lo sentencia El arquero Tiene que salir El arquero Gol 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 De Chipo Martínez Y sus amigos El arquero Se quedó amarrado Tuvo que haber salido A cortar ese remate Pero ya nada se puede hacer Está ganando ahora El equipo De Chipo Martínez El juego Fue un golazo Pero también Cabe mencionar Que el guarda Es penal Hoy penal Dijo el referee Central del partido Que hay penal En favor del equipo De yerbabuena Y por más que le reclaman Y le reclaman Cuando un árbitro Ha marcado Ya nada Se puede hacer Pero aquí no hay nada Que reclamar Mi estimado Hélder Porque si terminan Enganchando al jugador Sherwin Matías El árbitro Haciendo lo correcto Y aquí pueden haber Amonestaciones El árbitro Tiene Tiene que Imponer respeto Pero si Hay penal Y aquí se puede Empatar el partido Mi estimado Hélder Estamos Amigos oyentes Para describirles A ustedes Lo que vaya a pasar En esta jugada A ver Quien va a ser El hombre Que le va a pegar A la pelota Si es Kennedy Díaz O uno más Puede ponerse De acuerdo Con Sherwin Y me parece Que si va a ser Kennedy El hombre Que le va a pegar A la pelota Señoras y señores Así rapidito 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 Consiguió El Penal En la escuadra De el equipo De Chepo Martínez Y sus amigos No comentamos La jugada anterior Pero si Sherwin Matías Le reclamó Al portero Que pudo haber salido Pero ahí estaba Oduger Que se mandó Un golazo Y esto está 3 a 2 Momentáneamente Aquí puede llegar El empate Vamos a ver Que pasa Señoras y señores Todo el mundo La expectativa Gracias mi buen Danilo Bendiciones Hoy Y siempre Está Allá Para cobrarse El tiro Desde el manchón Penal Señoras y señores Que va a pasar Gran responsabilidad Acá se marca Con el pie Pegado No puedes perfilarte No puedes tomar Está ingresando Gildardo Y va a venir Kennedy Le va a pegar Kennedy A la pelota Viene ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Kennedy Díaz Gol de Yerba Buena Estaban regresando Dijo el referee Quiso jugar rápido El equipo de Chipo Martínez Y sus amigos Y el referee Dice que se tiene Que reanudar Y es que le decía Kennedy al arquero Tienes que salir A achicar Se le llama A tapar el ángulo A cruzarte A hacer el Cristo A ponerte como sea Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa en esta? Es que les comentamos Que el equipo De Chipo Martínez Quiso jugar rápido Y el referee Dijo Vamos de nuevo Pero no progresó La jugada Y viene el Torro Este que ya le pegó A la pelota Ah ya se llora Sí señores Ahora sí Hay que cuidarse bien Porque un gol Un acierto O un error Puede definir esto El que haga el gol Va a ganar el partido Amigos seguidores De nuestra página Los invitamos a compartir Nuestra transmisión Somos el Escuadrón Deportivo Y en el Comandante TV En el Comandante 101.3 Tenemos los mejores eventos deportivos Sí señora Ya está saliendo bien El jugador Sherwin Matías Y allá le dejan ir el cuerpo A Kennedy Díaz César Pérez Fue el hombre Y le dice Tranquilo Qué bien por ellos Así tendría que ser Y lo más bonito Y les instamos A que si hay calentura En el buen sentido Y la palabra en el campo Al momento de salir Hay que darse la mano Y todo Todo que se quede acá Allá está Sherwin Matías Le presiona a Uduguer El varón que va para afuera Y se va a cobrar un lateral Que va a favorecer A la escuadra de Yerba Buena Y la tiene Kennedy Vaya partido Calientito 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 Y la tiene Kennedy Conduce Kennedy Ya se quitó la marca de uno Va dejando para Miguel Le pone pausa Miguelito Bravo Va a dejar el varón hacia frente Viene Brian Gómez No pudo llegar a mandar la pelota Brian Gómez Estuvo cerca de mandar La pelota al fondo Pero qué gran centro de Miguel Es un jugador Que definitivamente Tiene la capacidad De ponerle pausa al juego De levantar la mirada Y buscar a sus compañeros Entregar la pelota A donde él quiere Pero en esta ocasión Desafortunadamente Para Brian Gómez Le faltó llegar unos centímetros Para poder mandar la pelota Al fondo Pero esto sigue Empatado Efectivamente Y vamos a ver Qué pasa señoras y señores De todo puede pasar Le deseamos suerte A ambos equipos Porque como cronistas También nos encanta Ver espectáculo También nos encanta Ver fútbol Viene el Torro Viene Gildardo El Torro le pegó Balón rebotado Y ahora sí Gildardo de León Tiene el esférico Mando de León Demasiado largo Para donde viene Buscando Tugger Este hombre que se va a meter Que va a hacer Va dejando otra vez Y cambia para Checha Pérez Ahí ya la tiene César Va a recortar César Le dejaron el ángulo Aparece por allá Un penal Va a decir el árbitro Que dijo el referí Es penal Penalty 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 En favor de Chipo Martínez Y sus amigos Si el árbitro Muy cerca de la jugada Termina decretando penal Y veremos Si lo va a aprovechar El equipo De Chipo Martínez Y sus amigos Una gran ocasión Para ponerse en ventaja Luego de estar Siempre abajo En el marcador Aquí tiene la ocasión Para darle vuelta Al marcador Oduguer Ya tomó La pelota Y si Tengo comprendido Que la pelota Le termina pegando La mano al jugador Del equipo De Hierbabuena FC Y aquí Va a ser Oduguer El que le va a pegar Al arco Vamos a ver Tiene que Achicar Y hacer su papel El guardameta Frente a él Está Oduguer Señoras y señores Que va a pasar Vaya responsabilidad El valor Se tiene que tener Así en el remate El arquero Apareció el guardameta Para sacar Esa pelota Oduguer Que me parece Se precipita Al momento De disparar Tienes que inhalar Exhalar Relajar Los músculos Y el arquero Hace su chamba En esta Y todos sus compañeros Se molestan Pero no tienen que Reclamarle Porque ha conseguido Doblete Ha sido importante Y no cualquiera Tiene la capacidad De pedir un penalti En una Precisamente En un compromiso Que está bastante Disputado Oduguer termina fallando Pero ha conseguido Dos anotaciones El remate Vamos a ver Si llega el oso ¡El defensa! Apareció Inglés Rivera Para sacar Esa pelota Quizá pudo haber sido Para el oso Pero no tenía Mucho ángulo ¡Vaya partido! Señoras y señores ¡Qué gran contragolpe Que pudo ser letal! Llega Miguel Bravo Y el oso Que tiene gran calidad De levantar la visión Lo hemos comentado Saca potente Fogonazo Pero llega un salvador En la última línea Evitando que esa pelota Se fuera al fondo Y seguimos Con un partido Intenso Efectivamente Y lo está Señoras y señores Está el partido Bastante 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 candente 3 a 3 El juego Sí señor La pelota Por el remate ¡El arquero! ¡Gol! 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 De Chipo Martínez Y sus amigos El arquero Que dejó la pelota Escupida A la derecha La hizo complicada Y el remate Marcador El equipo De Chipo Martínez Y sus amigos Está ganando El partido 4 a 3 Y viene Roberto Carlos Que puede levantar el centro Llega la barrida Está jugando bien Y ahora Roberto Está también lanzando la barrida Y no pasa nada A ver qué pasa Sí señor El balón va para afuera Está la pelota Desfiada Y se convierte En jugada Para lateral Me parece que Está lesionado Gildardo de León Por parte del equipo De Chipo Martínez Sí Un elemento En la gramía Esperamos que no sea De consideración Es Gildardo de León Sí Uno de los defensas Del equipo De Chipo Martínez Y sus amigos Vamos a aprovechar También el momento Para estar contigo Mi estimado Gavilán Para interactuar Con nuestra gente Que comparte la transmisión Mil gracias Mi estimado Danilo Por todas las bebidas En esta ocasión Saludamos a Zahel Escalante Saludos al portero De Hierbabuena De parte de su amigo Taller Escalante Dice Edgar López Dejando comentario A Reidy También dejando comentario Vamos Hierbabuena Tony Pérez Quien es más Darinel Dice saludos A todos Desde el estado De Indiana A Bela Micolochita Vamos Hierbabuena A darle con todo De parte del caballo Desde Hierbabuena Reiteramos Iker González Dice un saludo Para el tocayo Ingrid Rivera De Ingrid González Desde Chiapas Vamos Tucayo Estamos sobre Las 400 personas Viendo este partido Hierbabuena FC Tiene 3 Chipo Martínez Y amigos Tiene 4 Así están las cosas Señoras y señores El balón Que ya tiene el guardameta Y va jugando hacia frente Vamos a ver Que hace Checha No logra controlar bien Ahora si Ya se rehace de la pelota Y le marca por allá Sherwin Matías Vamos a ver Que hace Sherwin Quiso salir jugando Y le terminan robando La pelota Y ahora es lateral Que favorece A la escuadra De Chipo Martínez Y sus amigos Ahora Allá hace El tiempo respectivo Y la va a poner En movimiento El jugador García El Torro Pelota rebotada Va para afuera Ahora le va a favorecer Me parece que A la escuadra De Hierbabuena Que va a decir El referir central Que si es para Saque de Areco Al final No Es una jugada Para Saque lateral O es para Tiro libre Y lateral Ya cobró Dugger Y dejó la pelota Ahora conduce Dugger Le están marcando Desde atrás A ver que llega Roberto Carlos Velásquez Va a llegar El remate Gol 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 De Chipo Martínez Y sus amigos ¿Quién más Tiene nombre Y apellido O Dugger Velásquez Pone el quinto Del juego Y por eso Yo no comprendo Porque esos compañeros Le reclamaban Cuando falló El penalti Cuando un compañero Falla en la cancha Tienes que Animarlo Tienes que Motivarlo Acá Responde O Dugger Y es que el fútbol Te da revanchas Consigue Játrico O Dugger Y es la figura Del equipo De Chipo Martínez Y sus amigos Continúa atractivo El partido Aunque la diferencia Ahora sí Ya hice dos anotaciones Para el equipo De Chipo Martínez Y sus amigos Esto me parece Que le va a venir Muy bien Al equipo De Chipo Para ir hacia el frente Y vamos a ver Llega el remate ¡Gol! De Yerbabuena Con desvío Incluido Roberto Carlos Le había pegado A la pelota Señoras y señores 5 a 4 El juego Y se terminó El partido Se terminó El juego Señoras y señores Amigos oyentes Éxitos muchachos Lo hemos dicho Lo hemos dicho Un triunfo Sin orgullo Una derrota Sin amargura Lloremos Cuando nos haga falta Un ser querido Pero acá El fútbol El gol nos da revanchas Hasta el final Hasta el final A este equipo Incluso estuvo ganando Mucho tiempo El partido Pero el fútbol Es así Uno de los dos equipos Tenía que ganar En esta ocasión Le tocó al equipo Chipo Martínez Y sus amigos Así es de que felicitamos A los dos equipos Porque nos han regalado Un verdadero partido Un partido De muchas emociones De mucha intensidad Un partido No apto para cardíacos Se le podemos llamar así Que la gente disfrutó Que la gente gozó Y de eso se trata Don Selvin García Es lo que quiere Por acá en esta cancha Deportiva Divertir a la gente Y hacer que el fútbol Siempre esté vivo Por acá En Aldea Cuacuilco Saludos para Don Celso García Es el papá De Don Selvin García Mi estimado Gavilán Vamos a estar contigo Para ir cerrando Con este partido Se terminaron Se terminó la primera vuelta Y así finalizamos Estamos en pausa Agradeciendo A Don Selvin García Don Selvin García Hasta Estados Unidos Nuestro buen amigo Don Selvin García Y también Para nuestro estimado Chipo Martínez El finichero Hasta West Palm Beach, Florida Pausa Y volvemos A continuación En llaves De semifinales Y final Como siempre Un placer Servirles El comandante 101.3 Con Los mejores eventos El bandido El de Ramírez El coyote Branly Pérez Y un servidor El Gapilan D.J.Lobo Claro que sí D.J.Lobo Con toda la amplificación Para contrataciones Del sonido D.J.Lobo Que siempre Nos amplifica En cualquier escenario De juego Pues se lo tienen Que contratar A través del perfil Levi López con pantalla, el sonido que necesitas, luces LED, todo lo que es sonido con DJ Lobo amigos, gracias por acompañarnos, volvemos a continuación les decíamos, con DJ Lobo para contrataciones de sonido 49, 39 42, 38 pausa y volvemos con este evento deportivo los mejores eventos del deporte, te lo traemos nosotros el escuadrón deportivo supercampeones en transmisiones deportivas